Para bailar el sol no te hace falta talento solo te falta saber donde esta su movimiento Mi chiquita quiere bailar, mi chiquita quiere guarachar Mi chiquita quiere bailar, mi chiquita quiere guarachar Cuando vayas a bailar, búscate a una chica buena y tratada de apretar cuando la música suena Mi chiquita quiere bailar, mi chiquita quiere guarachar Mi chiquita quiere bailar, mi chiquita quiere guarachar Si esa chiquita es pirigueña y te sabe comprender No tienes mas que apretar, que ella solita se enseña Ay mira nena linda, linda de mi vida Dame un besito que yo no quiero gozar Mi chiquita quiere bailar, mi chiquita quiere guarachar Ay no me diga que esta fuego, porque esa cosa no la puedo soportar Mi chiquita quiere bailar, mi chiquita quiere guarachar Oye mi amigo, mi amigo Chucho Rodríguez Cójame un mango, que yo no quiero gozarte Y después de eso Y después de eso ¡Bravo! Belén, 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 Memán, вашita de mi vida No me digan es una linda caña, muero nene Si tú no me llevas a rumbiar Mi chiquita quiere bailar Mi chiquita quiere barachar Ay, mira, nena, linda de mi vida Me diste un beso y ya me voy a marchar ¿Cómo dice?